No me dis, dime amor que te vas, no te vayas que yo te quiero En este momento te digo, que si tú me dejas me muero Sé que no soy culpable, esta es tu decisión Entonces será que sí, que a ti da un nuevo amor Explícame entonces nena, por qué es que te quieres ir O es que ya no me amas, déjame decir mentiras Pero si esto es así, hoy mismo te puedo decir En la tierra eres mi tesoro, y no lo voy a compartir Pero si esto es así, hoy mismo te puedo decir En la tierra eres mi tesoro, y no lo voy a compartir Al momento tú me decías, que yo era tu dulce amor Es por mi temoría, por darme tu corazón Por culpa de esos dichos, yo me enamoré de ti Y hoy me dices que te vas, pues por hacerme sufrir En la tierra todo se acaba, menos el amor de Dios Así que te puedo decir, quizás sin decirme adiós Pero si esto es así, hoy mismo te puedo decir En la tierra eres mi tesoro, y no lo voy a compartir Pero si esto es así, hoy mismo te puedo decir En la tierra eres mi tesoro, y no lo voy a compartir